Tiempo que no aparecía por aquí, ¿no? Sí. Es que, bueno, tuve una gripe bastante fastidiosa y no quería venir para no contagiar a mi bisnieta. Ah, sí, Cristina me dijo algo de eso. Sí. Ella me llamó varias veces por teléfono, pero yo le dije que no fuera para que... bueno, para que no se contagiara. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, purificación? ¿Estás llegando? No, no. Hay cosas que pasan. Lo que pasa es que doña Purificación le ha tomado mucho cariño e inocencia y entonces le mortifica, pues, todas las cosas que ella hace. Ah, sí. Sí, ya sé que esa joven anda bastante descarriada. No, y lo peor es que ahora va a tener un muchacho. ¿Cómo? Bueno, eh... ¿Qué? ¿Qué va a tener? ¿Espera un hijo de ese señor? ¿De ese señor con quien tiene relaciones culpables y...? Bueno, es que ella... Ah, no, no. No, un momentito. No, no, esta inmodalidad yo no la puedo aceptar. No la puedo aceptar. No, no. No puede... Mi bisnieta no puede criarse en un lugar donde ocurren esas cosas. Yo me la tengo que llevar. No, no, señora. Me la tengo que llevar. La tengo que sacar de aquí. ¿Cómo, niño? Para que te haya hecho nada. No, señora. No, no, no. Pero usted no puede hacer. Sí, lo puedo hacer. Lo puedo hacer porque soy su bisabuela. Además, ya he tolerado demasiado. ¿Entiendes? Mi misión con ella... Mi misión con ella es salvarla del pecado. De modo que ya sabe. No me moleste. Me la voy a llevar. Ahora, niña, usted no puede hacerme eso. Pero... Le digo que me la... Cristina, pero... Menos mal, mi amor. Pero, ¿qué pasa aquí? Bueno, ella que ha vuelto a las andadas, se enteró lo de inocencia y quiere llevarse la niña. Mira, Cristina. Por favor, no me vayas a decir una sola palabra. Te lo ruego. Pero... Tu deber. Tu deber como madre. Tú sabes lo que tienes que hacer. Salvar y sacar a esta niña de este antro de perdición. Que no se críe viendo... Viendo todo... Todas estas cosas. Todos estos horrores que se ven en esta casa. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Comprendes? No que no vea malos ejemplos. Ella va a salir de aquí. Pero conmigo. ¿Cómo? ¿Me quieres explicar? Voy a casarme. Dentro de un mes me caso. ¿Pero con quién? Con Adán Feite. ¿Usted lo conoce? Sí. Él es un buen muchacho y se ha portado muy bien conmigo. Estoy segura que será un buen compañero y un padre para mi hija. Mi nieta querida. Mi nieta querida. Eso. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes toda mi aprobación. Eso es lo indicado. Que ya eres una vida decente. Que te unas con un hombre honesto como Dios manda. Que fundes tu hogar. ¿Comprendes? Qué complacida que estoy. Te felicito. Te felicito. Te felicito. Gracias, abuela. ¿Usted va a ir a mi hogar? Sí. Mire que sería la única persona de mi familia. ¿Qué así te llora? No. Cristina. No llores. No llores, mi amor. No llores. Cristina. ¿Pero por qué lloras? ¿Por qué? Pero si todo esto es para bien tuyo. Si lo que te espera es la felicidad. Bueno. ¿Ya terminaron? Sí, sí. Estaba muy bueno el cafecito, Carmelina. Gracias. Mire, Fonseca. Y usted ya está en remojo, ¿no? ¿Cómo que en remojo? Bueno. Encendiendo el foforito. No, mira. Perdona, pero la verdad es que yo no le entiendo nada, mija. Bueno, le digo foforito para avivar el corazón en llamas. Que pronto bardero junto a su alma gemela. Ah, era por eso. Por lo de la cita con vendedora de ilusiones, ¿no? ¿Y cómo tiene ilusiones, oye? Mire, tiene una maleta así llena de ilusiones. Ay, ¿y usted cómo sabe eso? Bueno. Yo me lo imagino. Sí, ojalá sea así. Ojalá sus ilusiones compaginen con las mías. Pronto lo vas a ver, Fonseca. Porque ya se acerca el gran momento. Mira, mi vida. Yo te dije que iba para las tiendas, mi amor. ¿No me vas a acompañar? Carmelina, por favor. ¿No ves que tengo visitas? No, pero si es por mi distinguido, ¿no? No, 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 Fonseca, quédese ahí. No tiene por qué irse. Claro. Porque tú estás usando a Fonseca para no acompañarme. Mira, Carmelina, vamos a estar claros, ¿quieres? A ningún hombre le gusta andar de tiendas por ahí, ¿o qué? Así que vete sola. Toma, toma, toma. Mira, te voy a dar dinero. Y te gastas lo que tú quieras. Bueno, mi amor, así es la cosa. Chao, mi vida. Un besote. Voy a decirle contigo un trapo precioso. Chao. Chao. Caramba, distinguido, la verdad es que ustedes viven como perros y gatos. Pero cambia esa cara. Diré que la muchacha se va a dar cuenta de que hay otra cosa. Ay, Fonseca, ya a mí eso no me importa. Estoy contra el suelo. Bueno, pero no se me caiga así. No se haga mal la vida. Usted sabía que inocencia no iba a ser para usted. Va a tener un hijo, Fonseca. Un hijo de otro hombre. El hijo que yo tanto deseaba. Con el que tanto soñaba. Pero que fuera de ella. Que llevara su sangre. Quizá una muchachita reilona y hermosota así como ella. Mi inocencia. Una niñita que viniera a llenar mi vida de alegría, de risa, con su salamería. O si no, un muchachito. Un varoncito así fuerte como yo. Que yo lo sintiera como algo mío. Algo de los dos. Fruto de nuestro amor. Pero ya usted ve, Fonseca. Ese niño no vino. No llegó nunca. Ella está embarazada y resulta que es de otro hombre. La perdí, Fonseca. La perdí para siempre. Porque ahora sí es verdad que Alejandro Escanio se va a casar con ella. Bueno, y que sabe usted si a lo mejor no lo hace, señor. Si lo va a hacer, Fonseca. Si le queda algo de hombría... ...y algo de responsabilidad, se va a casar con ella. Y si no lo quiere hacer... ...tendrá que vérsela conmigo y muy seriamente. Por unidad... ...no he podido hablar con inocencia. Le llamé y me dijeron que había salido, no sé dónde. ¿Y tú estás seguro de que vas a poder deshacerte de ella fácilmente? Esta vez sí. Es una decisión definitiva. Pero yo creí que tú habías llegado a enamorarte de ella. No. No, es... Es como te dije antes. Es una costumbre. Me vi metido en un compromiso, ¿entiendes? Bueno. Tú te buscaste ese compromiso. Sí. Es cierto. Pero fíjate, yo creo que... ...esto le pasa a algunos hombres. Conoces una mujer... ...coquetea contigo... ...te busca, te persigue, te da su número telefónico, qué sé yo. Te complicas. Y al final piensas que... ...debes cumplir. Debes hacer tu papel. Tu papel de macho. No piensas que no puede quedar mal. Y estás ya metido en una complicación, algo que... ...que no deseabas y que no buscabas. Bueno, sí, papá, pero... ...tiene que haber otras razones. Por lo menos eso es lo que tú me has dicho cada vez que hemos hablado de este asunto. Sí. El despego de Victoria... ...mi soledad... ...quise castigar su desamor. Pero y después, papá. ¿Por qué no han tenido tanto tiempo esa relación? Pero... ...ya te lo dije. Es... ...la apatía... ...la costumbre... ...además... ...es que le tengo lástima a esa infeliz.